Lo adelantábamos en el marco de una investigación que lleva alrededor de dos años. Gendarmería Nacional junto al Poder Judicial trabajan en articulación en una serie de allanamientos en donde se investiga presunto lavado de activos, tráfico de divisas al exterior y también vínculos con el narcotráfico. Pero para brindarnos todos los detalles está Gabriel Gamarra en el móvil. Te escuchamos, Gabriel. Diana, presunto lavado de activos. También la causa por el narcotráfico es lo que está trabajando y está haciendo varios allanamientos la gendarmería. Solamente la gendarmería es la única fuerza que está trabajando y allanando diferentes oficinas y también algunos negocios. No solo aquí donde estamos nosotros parados sobre la calle Lavalle, sino también sobre la calle San Martín y la calle Florida. Como podemos observar, los gendarmes en este negocio están tomando declaraciones porque además también han ingresado o se están buscando lo que se llama habitualmente las cuevas porque entienden que presuntamente aquellos que tienen que ver con el narcotráfico o presuntos lavados de activos también son dueños de lo que se dice las cuevas donde se puede negociar el dólar blue, el dólar ilegal. La gendarmería con trajes blancos está trabajando por orden judicial en una causa que lleva dos años y atención porque hay varios países involucrados en esta causa. No solamente la Argentina, sino también Bolivia, Chile y Perú. Comenzó a hacer este trabajo la gendarmería cerca de las 12 del mediodía y van a continuar hasta la medianoche. Como podríamos observar, en un negocio tomando declaraciones a los empleados, también en diferentes lugares, acá a unos metros nada más, en un negocio de celulares acaba de ingresar un cerrajero. ¿Por qué un cerrajero? Porque van a abrir una caja de seguridad. Y además, como pueden apreciar, también hay gendarmería en la puerta de los edificios porque entienden que en algunas de esas oficinas hay lo que se dice habitualmente cuevas. Desde las 12 del mediodía y posiblemente hasta las 12 de la noche están haciendo allanamientos tanto en la calle San Martín, en la valle donde estamos nosotros y también en la calle Florida. La causa, como bien decías, por presunto lavado de activos y también de narcotráfico y buscando a los dueños de lo que se llama habitualmente las cuevas, aquellos que negocian el dólar ilegal, el dólar blue. Muchas gracias, Gabriel, por el informe.